Mi trayectoria se inició antes de que yo naciera, porque la piscifactoría la iniciaron mis abuelos hace más de 50 años y ahora soy yo que he continuado con su legado, en un lugar privilegiado debajo del Castillo de Gormaz, en Soria. Después de haber vivido toda la vida la piscifactoría, de haber acompañado a mi abuela y haberla aprendido a querer, pues he continuado, pero ya con otros valores, con algunos cambios, con algunas cosas que yo consideraba que había que cambiar junto con mi pareja. Hemos considerado el mantener la piscifactoría con su uso tradicional, como antiguamente. Es una piscifactoría pequeñita y gracias también al agua que tenemos privilegiada, es un espacio sostenible donde las truchas se crían muy fácilmente. Una vez que ya mi pareja y yo nos encargábamos de la piscifactoría, viendo los recursos que teníamos allí mismo de forma respetuosa, decidimos abrir un espacio de ocio y educación ambiental, en la que, entre otras actividades, fundamentalmente tenemos alquiler de canoas por el río Duero y un lago de pesca con nuestras propias truchas, Duero Natura se llama. Lo que pretendemos es acercar a la gente a la naturaleza, que se sienta la naturaleza in situ, sentir el río y el agua. El objetivo es criar truchas de calidad, de forma sostenible y que además se queden en la zona. También el promover conciencia en la alimentación, que sea producto de cercanía y, como digo, sostenible. Aquellas mujeres que se estén planteando ir al medio rural, yo las animo porque realmente está lleno de oportunidades. Sobre todo a las mujeres que decidan ser madres, yo lo aconsejo porque creo que es un regalazo para sus hijos el poder criar a los niños en el campo. Este premio creo que me puede ayudar mucho, sobre todo a visibilizar. Siendo tan chiquitita es difícil que se me conozca, sino es gracias a iniciativas de este tipo. Rural con nombre de mujer.